Buenas chicos, estamos aquí en otro Unboxing Wars que vuelve al canal y esta vez estamos con la mujer sin rostro Así que nada, vamos a abrir esta cajita de Critical Blow y dos pre-release que me han dado con la compra Después tengo por allí otra cajita que si os mola la sacaremos en vídeo y si no pues eso os aguantáis Si no dais like y os suscribís y cosillas de esas, pues no la subimos y ya está Pero bueno, vamos con lo primero, nos hemos jugado una cena, así que una cena con esta y en la siguiente una comida o algo de eso, ¿no? Hemos hecho, vale, vale, vale Pues nada, mira, te voy a enseñar a, no abierto nunca sobres de Dragon Ball, ¿vale? No se lo tengáis en cuenta, ¿vale? Tienes aquí una muesquita Hace crack y tiras A ver que me ha tocado, señores ¡Wow! Me ha tocado de pre-release este Yanemba para azul Y una pieza de la fusión de goveta Esto se va a poner muy caro, señores Y esto al ser Z, a lo mejor también Así que yo de momento estoy bastante gold Así que vas a... Ábrelo tú Ábrelo tú, a ver que sale Ahí, bien, bien, bien Para ser la primera vez Muy bien Ojo, negro, un cumber y... Un trunks, un super combo, ¿vale? Mira, eso es, eso es Tú siempre, encima de la B de Bubiña, siempre se va a ver bien Vale, ahí lo tenemos ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Te gusta este? De momento, no Ah, vale No, tampoco Bueno, yo creo, chicos Recuerda a ti un poco Ah, sí, muy, muy, muy importante Muy idóneo Creo que he ganado yo, ¿no? En esto creo que voy ganando Vamos a abrir 12 sobres y 12 sobres, ¿vale? Lo vamos a mezclar Vale, Gireya, ¿vale? Voy a abrirlo porque sabéis que esto se abre con el ojete ¿Pero por qué has ganado? Porque los míos son más expensive, creo Ah, ah, ahora crees Creo, creo O sea, es que esto ya se juega Lo otro no sé si se juega Sé que el cumber sí El cumber sí se juega Pero no sé cómo de cara puede llegar a estar Y esta es la fusión buena de Goku Así que... Eh... Puede estar el power... Ahí, ¿sabes? ¡Uuuu! Mira lo que nos ha tocado de Boxstopper, ¿vale? Nos ha tocado la SR de Cell Max Bastante buena Me la jugaron el otro día en la present Y esto duele Esto duele en el alma Con el líder, así que... ¿Qué te parece? Que se está tirando en el ojete Un bonito juego de colores Vale Eh... Pues mira Vamos a sacarlos Vamos a quitar de aquí la caja Eh... Mézclalos Quédate con los 12 que tú quieras Así está bien ¿Sí? ¿Tú quieres así? Vale, vale, vale ¿No quieres mezclar? Hay distinto Mira, vamos a empezar por este que tiene cara de... Vale, vale, vale Pues empieza tú Venga, yo voy a quitar mis 12 Empieza tú Y yo a la que vas sacando Voy colocando las cartitas ¿Vale? Vale Ahora asegúrate cuando abras De que no se vea nada de la parte de atrás Porque no nos gustan los spoilers ¿De la parte de atrás de las cartas? De la última carta que abras Ah... No se puede ver la última Eso es Qué delicado que tenéis No voy a ver No voy a ver Vale Vale Ahí lo tenemos a Videl Vale, vale Dale caña, dale caña Tú dale caña Vamos, vamos La Z nueva El Janen va líder Bien Vale, Paragus Uh, mira el Fumamadísimo Wish Yo estoy viendo que brilla mucho por detrás, eh El Mercenari Tao Focus Barriers Eh... Master Rossi Pan Un Super Saiyan Son Goku Vale, un Tao Y por última Este SSR, SPR o algo de eso, eh Solo digo eso A ver cuánto va a brillar A ver cuánto va a brillar A ver cuánto va a brillar Ojo, eh Muy bien Venga, venga, quítala Eso es super feo No, no, que queda otra ¿Qué? ¿No hay que dar más? No No Ay, yo creía que sí Pues vaya liada Vale, 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 coge, coge, coge Anda, que... Oye, se abría mejor las otras, eh Sí, sí Solo pasa No se puede ver la última Es que... Guau ¿Qué más queréis? Vale, vale, vale A ver Está fuerte, eh Oye Te lo prometo que yo había visto algo que brillaba por ahí Sí, la penúltima Madre mía Por eso pensaba que era la última Voy con ello, eh Sí, 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 sí Ahí lo tenemos, el Focus Beam El Super Combo nuevo El otro extra La Z de Fu Voy a acercarlo un poquito más Uy, no Esto se es abrir Vale, aquí la tenemos Magenta Paco Juan El Saike Vamos a darle caña Venga, Picolito Una de Baba Son Goten Ojo, el Nidl Foil Muy guapo Y el Z de Baba Y de... Y de tal Bueno, bueno Oye, ni tan mal, ¿no? Vamos a... ¿Qué tal te está pareciendo? A ver, ¿qué te parece? De momento, ninguna ha captado mi atención Muy mal Muy mal Porque... No veo suficiente brillito Yo esperaba... Claro, más brillito, ¿no? Más brillito Un coste muy brillito ¿No? No, en general En general Esperaba que brillasen más Y son todas muy mates Ajá Son todas muy mates Y... No ha aparecido en ningún bus todavía Claro No, en esta no hay bus Ah Vaya ¿Y quieres que te haya hecho una mano? Llamo a los geos o algo Esto es tan bien detenido Vale A ver, ¿qué tenemos? Vale, San Juan Tú date prisa Estos... A la gente le importan los del final Tú date prisa con estos Si ya está Este no era el plan de unboxing Ay, ¿qué? Ojo ¿Brilla? Vale, vale Ahora sí tenemos una especial Ojo Vale SPR de Janemba Muy bien Oye, muy bonita Esta SPR O sea Ahora sí que has cogido Un buen... Una buena velocidad Ahí la tenemos Este Janemba Pues muy rico Pues muy rico Muy rico Muy rico me han comentado Así que bien Vale, vamos a ponerla por aquí Vamos a ponerle una fundita Este Janemba Vale, tú vete haciendo El montoncito aquí Y ya después Pues ya lo gestionamos Como podamos Hay poco espacio Hay poco espacio Ay, 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 ay Vale Mira un gatito Oh, Corín Ojo, ahí le tienes Ya tenemos a Janembita Por aquí Del lado de Marchita El Janembita del lado De Marchita Venga Vale Vale Dale caña Venga, venga Krilin Vale Janemba Raro foil Y el Janemba Que nos ha tocado De pre-release Vale 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 Venga Vale Me vale Me vale Amiguitame un poco el enfoque este ¿Eh? Me quítame el enfoque Que me deja muy poco plano Te sales Te sales Te sale de plano Te sale de plano Baby Ay, que no puede salir la última Pero es que si lo abres con No Mira la pestañita Ah, que se ha ido un poco Todo el rato Todo el rato No te estás haciendo Se ha ido la fruta Vale, vale, vale Vale, ahí lo tenemos Vale, súper cómodo De Vegetta Un poco más abajo Tú siempre En la I En la I Eso es Y nunca fallas En el enfoque Eso es Ahí lo tenemos Un poquito más arriba Venga Claro Ahí, venga Este gato le gusta Este gato le gusta Vale Para mí vale tanto, tanto más Vale, estoy viendo cosas que brillan Mira, esto brilla un poco Ojo, para Gus Vale Tenemos Uuuu Que bueno Eso me gusta Dale la vuelta Dale la vuelta Vale Vale, muy bien, muy bien Muy bien Vale, ahí tenemos El Goku Kamehameha Muy bueno Mira, mira Muy bueno Eso está muy bien Este va para fundita también Ese tiene que ir para fundita Vale A ver Bueno, un poco mejor A ver A ver El un poco mejor A ver Ay, chicos Qué complicado Chicos, poner en comentarios Del 1 al 10 Es como ha abierto las cartas La mujer sin rostro Vale Ahí lo tenemos Vale Venga Sí Yaren Vita Un Bio Warrior Te da rima Para los que tengan tropos Obviamente Los agujeros Sí Por aquí Igual que hacemos Unboxing Enseñamos Mira Gacito que brilla Ojo Gacito que brilla Muy bien Muy bien No está mola Se mola Se mola Vale Yungyan en mitad En el final Vale Perfecto Nada Pues sigue Tú sigue Tú sigue Ahí abriendo Eso es Ahí lo tenemos Estoy colocando por aquí Todas las cartas Por eso estoy un poco Tal Porque esto parece Una leonera Con todo por aquí Pero bueno Es lo que tiene Grabar por primera vez En este set Preparado por producción Gracias producción Eh Bubiño en media Ahí estamos Venga Eso es Dale caña Uy Ese es el Max Mola un montón Jugarlo Me lo jugaron en la presentación Y sufrí Que flipas Igual que el SR Que hemos visto antes En el top box Vale Pan Pongo una teller Songwan Vale Te voy a mover esto Porque veo que Me mueves todo Vale Te dejo hueco Vale Y este picolito De raro Que ha salido Bueno Bueno Oye A ver Menos de una piedra ¿Sabes? Una piedra no te da cartas Esto sí Vale Pongo las raritas Por aquí Las voy por aquí Y el montoncito De trash Ahí lo tenemos Vale Puedes sacarlo Muy bien Muy bien Vamos progresando Eso es Ahí lo tienes El Z Broly Vale Perfecto He dicho yo antes Ah Era el Z Weekend No era el líder Era el Z Weekend Del líder Vale Panecilla El Crystal Gazing Vale Songgo Juan El Paco Juan Ojo El Paco Juan Chile Uuuu La SPR Del Super Saiyan 3 De Songgo Muy buena Esta es una de las caras De la colección Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Muy bien Muy bien Muy bien Vale Pero tú en vez de dejarla ahí Me la tienes que dar cariño Por el hecho de que lo metan funda Y eso Bueno Pues ahora se meten funda Uy uy Los que tenéis Capacidad para el vídeo Habéis visto Sí Eso es Vale Ese Fugu Venga ya tenemos el líder Fugu Uuu Mira el Z de De Gogetilla Uff Que bonito En funda Por aquí Vale Son Goku En funda No no Esta no Esta no Esta no Esta no hace falta Van a salir muchas Vale Piccolo Gamma Y la última O Un Songgo Tenke Brilla las antepenúltimas Y las últimas Las dos Están raras Están raras Vale Ahí lo tenemos Tienes algún tipo de problema Con eso Creo que está muy duro Que no se quita bien Ahora lo verás Con tus dos Dos y cuatro Vale Vale Ahí lo tienes Vale Ya tenemos todas las Z Yo creo que todas las Z Las hemos conseguido ya En estos 12 sobres Trunks Edo Venga El Iredragon Y de Baba Me ha sacado muy poquitas Eso brilla mucho El que Eso que se ha visto Vale Ah bueno Vale Eso me da igual que brille Pues de momento Yo creo que voy a ganar Porque Estás abriendo un poco de trash Un poco de trash A ver si chicos Mira mira observa Observa Que es un poco de trash Observa Vale estoy observando A ver A ver A ver Dame con ella en la boquita Venga Sácame una gorra En una cicla Madre mía de verdad Si me he recibido Que observa Madre mía Madre mía Como está Madre mía Me hablo cartas De los cromos De los 2000 Eso es Venga dale Son Goku Broly Paco Juan Venga Edo Dale más rápido 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 Venga queremos rapidez Eso es Esto es un vídeo rápido Venga tú puedes Muy bien Un Ochi Man Vale Oye La SR de Son Goku O sea De Son One Beast Esta moda un montón Es muy buena Vale 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 Otra SR Yo creo que me voy a abrir Muy pocas SR Porque he visto Que lleva dos SPRs Y una SR Por tanto Yo me voy a abrir Como mucho Tres SRs Creo que esta batalla La ha ganado ella Ojo Tened cuidado Que creo que Esta la ha ganado ella Pero bueno Más que nada Por ratios Por ratios Vale El Soku Gama Este es el último Aquí viene tu Tu poder o no poder Ya depende de lo que me abra Yo no me voy a abrir Ninguna SPR más Bueno No se Cumber Vale Mira dos Cumber Double Cumber Si pero uno foil Vale muy bien Así que un raro foil Que esto siempre Vale un poquito más Así que Nada Por ahí tiene las suyas Que Esta para ella vale mucho Son las que más valen Sin comparar Con el Jan Envita Y el El SPR Del Son Goku Que es el abierto Vale Y tenemos aquí El Gohan Beast Roll Y el Goku Kamehameha De EZ Extra Nuevo Está muy guapo La verdad me gusta un montón Mira Y el Son Goku Wonkoryn Vale Pues ahí lo tenemos El unboxing De la mujer sin rostro Vale Y vamos con el mío Vamos con el mío A ver si hay un poquito Más de suerte Mira tienes que hacer Un montón Mira Para que lo veáis Vale Montón Foil Y montón de las R Las que sean R Las que sean R Si todavía no sé que es R Vale yo te digo cuáles son las R Y después iba poniendo aquí los colores Pero creo que le van a dar un poco por el Paco Juan ¿Vale? ¿Todo así lo hemos sacado ahora? Eh sí Y ahora nos queda la otra mitad ¿Vale? Y yo Mira ¿Has visto magia? Magia 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 Señores Magia La gafita de Son Goan Yanenba ¿Qué pasa? Que la tiras por delante Claro porque tengo estilo Bio Mercenari Tao Yanenba Son Goku El Dorman Nuevo Son Goten Mira Corín Otra Estos te los voy a regalar Para que te los quede tú Son Goan ¿Vale? Ojo Ojo Aquí se ve algo Que se ve Que se ve Que se ve Ojo La SR De Son Goan Y Son Goten Muy Bonita Muy Bonita Pero Eh Creo que barata Muy barata Así que Vamos a Vamos a guardarlo Vale Mira si ponen aquí R Te quedas Y la foil Eso es ¿Vale? ¿Lo has visto? Vale Pues por aquí Y luego las mates O sea por otro lado ¿Eh? Y luego las mates por otro lado Sí Y luego esas por donde tú quieras ¿Vale? Vale Vamos con otro sobrecito Mira yo la primera O sea es que estos años de experiencia Eso también es verdad ¿Ves? Es que es lo que hay ¿Vale? El líder de Goku y Vegeta El Devil Might Mercenary Tao Paragus Son Goan El Fortunetel El Krilin Son Goku Jaguar Vale 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 Oye Una R foil Y el Bandage Vale Bien Voy a por la baba Está clarísimo Voy a por la baba Vale Ahí lo tenemos Toma más Trash Vamos a ver que sacamos Estoy sudando chicos Estoy sudando con una perrilla Del calor que hace Señores Si tenemos esto abierto ¿Vale? Great Saiyaman Son Goan Broly Yanemba Bio Broly Son Goan Corin Mira otro gatito La mujer sin rostro Master Rossi Son Goan Building Up Power Yanemba 2 Y como SR Un Broly Muy guay Vale Vale Esta de Broly Está muy chula Y SSR Este foil Y esta Se merece Fundita Señores Vale Por aquí la tenemos Hay que decir Que para mi Solo me valen Las amarillas Y las azules Porque es lo que juego Todo lo demás Va a estar Totalmente En venta Pero bueno Dimensional Hole Son Goan Hashimaru Paco Juan Magentita Yanemba Bora Son Goan La Pan Barrier Uh mira El campo Bueno El Z extra De las gafas De Son Goan Y como último Un Spike Vale 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 Bien Para mi macito De baba Está muy muy rico Vale Vale Y aquí Abro otra Venga Esto es velocidad Señores Esto es velocidad Vale Devil Mike Vale Lo tenemos por aquí Videl Gamma Broly Drácula Va El El campo de Yanemba Master Rossi Pan Vegetta Piccolo Jo Aquí hay otra Aquí hay uno Piccolo Foil Cumber R Y el Virus SR Para Para el líder De Whis Azul Así que aquí lo tenemos Otra SR Para mi Ya son 3 SR 3 SR Creo que no me queda Ninguna Un SPR O algo de eso No me acuerdo muy bien De los ratios Chicos Si os lo sabéis Me lo podéis por comentarios Vale Para que también la gente Que lo ve lo sepa Mierda He tirado eso Vale El Gigantic Otorero La Bulma El Son Goku Paragus El Drácula Magenta Pan Son Juan Cristal Pan Foil Y La RD6 De Yanemba La Pan Foil me gusta La RD6 De Yanemba Oye Todavía me quedan Bastantes Sobrecitos Por abrir A ver si abro Algo Decentísimo Pero no creo No creo chicos Mucha suerte Tendría que tener En esta vuelta Los Unboxing Vale Los Go Bros Laboratorio de Fu Son Gohan El Suke Yanemba Broly Krilin El Focus Head Barrier Bora El Gamma 2 Vale Bien Esto es una R Foil Y el Son Gohan R Vale Bueno Oye Las R Foil Siempre son un más uno A esto Vale Así que Vamos a abrir Lo siguiente Toma Un Fusito De De Líder La Z Extra Del Yanemba Mercenari Tao Fu Trunks Wish Son Goten Piccolo Goku Yanemba Korin Ojo Aquí se ve algo No puede ser Uuuu Te he ganado Korin Como Como un Foil Y la SCR De Gogeta No es la Gorrar No es la Gorrar Pero es la SCR 200 pavos Chavales Así que aquí las tenemos Rentadísimas las cajas Chicos Para La mujer sin rostro Esta es la más valiosa Esta se la regalaré Para ella Para que se lo quede Y lo ponga ahí En su habitación Vale Chicos Secret De Gogeta Secret De Gogeta Guardándose Secret de Gogeta Ha hecho que Me da igual Los otros Cuatro sobres Que hay en esta caja Para que yo abra Vale Wow Que bien Que bien Que bien En mi primer unboxing Ya sacar una secreta O sea Tú piensas que son Dos secretas Por caja de 12 Y son dos De esas 12 Y me ha tocado Una secreta De las dos Así que muy bien Vale Tenemos el Trunks Tenemos a la Babita Fufu Son Gohan Edo Yanemba Son Gohan Sacred Water Son Gohan La Rara Foil De Son Goten Y un Beku Esto viene muy bien Ojo de como me salgan Bastante A lo mejor hasta juego El Gogeta Porque me está saliendo Mucho de esto Y puede ser Bastante Bueno Toma Esto por aquí Y estos son Trunks Eso es Vale, vale Tres sobrecitos Creo que me queda Una SR por abrir Creo que me queda Una SR por abrir Porque no sé Si la SCR Se come el hueco Pero bueno Demonic Doctor Edo Soul Punisher Iru Dragon O sea Iru Dragon Perdón Fupa Jaguar Korin Ful Laboratorio Y el Son Goku Vale El Laboratorio de Fue Está muy guay En foil Le parece que es solo gráfico Y tal Bueno un montón Porque no lo veis Desde ahí A ver si lo veis Eh Que difícil es Vale Lo veis que es solo gráfico Está muy guay Está muy chulo este Vale Y yo Mientras sudando Como un cerdito Pues no la jute ¿No? Ay Como que es tan fácil Cuando te han tocado la SCR A ver si en la siguiente caja Nos toca la otra Y ya Flipamos Vale chicos Bulma Son Goku Doctor Edo Son Goku Saike Paragus Magenta Yanenba Son Ron Son Goku El Spike Raro Muy bien Foil Y el Broly Raro Vale Bien 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 Es Devilman Ojo eh Devilman No es Spike Pero es Devilman Es el hombre Vale Y el último sobrecito Eh Aquí lo tenemos Dimensional A ver si brilla algo Estaría bien que brillase algo Para terminar Osea me podía haber dejado el Gogeta SCR al final Pero bueno Eso es lo que hay Aquí lo tenemos Mercenari Tao Vale vale Esto brilla eh Algo brilla Esto brilla Va a ser verde Es verde Seguro Porque encima no me ha tocado ningún azul Me podía haber tocado algún Gogeta SR Para poder jugarlo Pero bueno Mercenari Tao Vale Como eh Foil Toma Foil El Bellito raro Y como última SR Oh bien Pero esta está muy bien Este Broly Va a estar caro Porque es muy bueno Este es muy bueno Así que Eh Nada Voy a ponerle otra fundita Vamos a enseñar que tenemos en fundita Y vais a Va Vamos a hablar Vamos a hablar Quien ha ganado Sinceramente Quien ha ganado A ver Estas son las mías chicos Y esas son Las cuatro suyas Vale Esas son las cuatro suyas Muy bonitas Tienen las dos SPR Y yo tengo La SCR Creo que Te toca invitarme A cenar Si yo iba a perder De todas maneras No te lo puedo rebatir Que no Que no Que no Que si no me llega Salir la SCR Ganabas tú Por las SPR Bueno pues ahora que Pues nada chicos Si os mola Ponedlo Y vamos a grabar aquí El segundo Y si os mola Lo subo Si no os mola No lo voy a subir Así que nada Chicos Muchísimas gracias Por todo Y nada Han ganado los gatos No la SCR No Ha ganado los gatos Adiós Adiós Gracias.